Hola Rosa Guadalupe, yo les voy a contar de qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta lo pueden ver allá en el canal de YouTube de hecho con imágenes porque yo acá no voy a mostrar nada de imágenes porque si no, Televisa me lleva el dinero así que comenzamos con la parte 3 ah, el título, perdón Maya se convertirá en madre sin la compañía de una pareja ahora les cuento por qué bueno, Ricardo se junta con Maya y le pregunta ay, que por qué lo ha estado evitando, no sé qué y en medio de eso le confiesa que Lesbi le cae bien pero que no le interesa como pareja entienden que la que realmente le gusta a Ricardo es Maya pero el tema es que ella lo rechaza porque tiene otros planes, ya saben qué planes acuérdense que el ex Sebastián se juntó con ella y le pidió otra oportunidad entonces ella no sabe bien qué hacer entonces bueno, el tema es que Sebastián no creo que tenga mucha chance con ella así que va con la hermana de Maya ella tiene a Regina y a Fernanda va con Fernanda y le pide a Fernanda a ver si no la puede ayudar a recuperarla que está muy arrepentido y ella le dice que sí pero el tema es el siguiente bueno, Maya en una noche invita a toda su familia a las hermanas y todo pero invita a Ricardo también porque le quiere presentar al padre Ricardo y eso bla 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 cuando se lo presenta va a dar una noticia pero todavía no el tema es que Fernanda habló con Sebastián, el ex de Maya entonces ella lo invitó la misma noche sin saber que la hermana iba a planear todo esto una junta que la hermana le iba a presentar a Ricardo al padre entonces cuando Fernanda ve que la cagó Sebastián toca el timbre y entra y empiezan todo a discutir y Sebastián y Ricardo discuten porque tipo por el amor de Maya porque tipo él quiere volver con ella y Maya no sabe qué hacer pero a Maya no le interesa este tema y le dice dejen de discutir porque acá hay un tema más importante y le dice que es madre porque y tipo empiezan a preguntar quién es el padre y ella dice que no que nadie o sea nadie es el padre ¿por qué? porque cuando les cuento cuando Sebastián dejó a Maya ella entró en eso no en depresión pero sí quedó muy triste entonces Ricardo fue quien le dio consejos para salir adelante ¿y qué hizo ella? dijo bueno no necesito un nombre para ser feliz así que fue se hizo inseminación artificial algo así o no sé qué es lo que se hizo algo se hizo como que una fecundación algo así se hizo entonces ella cuando se hace la fecundación ella es madre pero nadie sabe quién es el padre porque eso son gente que van a empresas y donan ya saben qué líquido de ahí abajo que nos sale a los hombres lo donan entonces se lo ponen a la mujer entonces claro ella dice ahora ustedes dos van a tener o sea claro Ricardo y Sebastián gustan de ella entonces tipo le dijo ahora ya saben que cuando quieran estar conmigo les dice van a tener que amar a dos personas porque ahora ella viene embarazada el tema es el siguiente que Sebastián quiere tener un hijo con ella con Maya de sangre pero el tema es que Ricardo acepta a Maya con hija y con todo entonces eso le va a jugar en contra a Sebastián porque si la quiere recuperar y ya anda con esas condiciones absurdas es como que dale si te gusta una mujer y tiene hijo tienes que estar con ella no por nada yo si me meto con una mujer con hijo así como amo a la mujer se ama a los hijos pero bueno el tema es que Ricardo se junta con la madre y ya para resumir todo esto le cuenta todo lo que le está pasando y la madre le da para adelante bien para que la conquiste a Maya el tema es que Ricardo se junta con Maya y ahí bueno ella se está dando cuenta que como que Ricardo vale un poquito más la pena así que el tema es el siguiente Ricardo espera con ansias al bebé de Maya pero también están pasando otras cosas en la parte 3 por ejemplo para terminar esto Sebastián se junta con el Maya y le pregunta a ver que va a hacer y él le comenta que a ver si él la va a aceptar con el bebé que viene en camino de ella pero también quiere tener uno de sangre el tema es que estos comentarios le juegan en contra pero ella como que todavía no sabe si quedarse con no sé con Sebastián o Ricardo y es como que dale está más que claridad de contar con Ricardo si el otro es un patán y encima te cambió te cambió el desgraciado ese y le vas a dar otra oportunidad ¿quieren saber que va a pasar con todo esto? veanse en la parte 4 y final de este capítulo y se los cuento en el próximo video vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de la Rosa Guadalupe yo les voy a contar de qué trata este capítulo sin mostrar imágenes por tema de copyright y ustedes si les gusta no ven con imágenes allá en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright así que sabiendo eso comenzamos con la parte 4 Maya finalmente decide cuál va a ser el hombre que compartirá su vida bueno Maya le pide a la Virgen de Guadalupe ayuda para aclarar su sentimiento y tomar una buena decisión y elegir bien al hombre de su vida así que la Virgen de Guadalupe hace aparecer una rosa el tema es el siguiente Ricardo en el trabajo la empieza a tratar muy lindo a Maya le deja rosas con cartitas la trata muy lindo ¿no? o sea tiene muy buenos gestos con ella y espera con ansia al bebé está muy pendiente al embarazo la acompaña a todos siempre está con ella así que finalmente Maya ya sabe qué decisión tomar después de todo esto que está haciendo él por ella él y ella deciden ser novios ¿por qué? porque ella le había propuesto a ella pero ella no se había decidido pero ella ya se decidió como va a ser novio perdón como él va a ser novio de ella Maya tiene que ir a decirle ya a Sebastián que ya está que ya tomó la decisión y que no quiere estar con él así que Maya va con Sebastián y le dice que ya tomó la decisión que se va a quedar con Ricardo pero se enoja y ahí entra en la discusión y Sebastián le dice ay si prefiero verte muer ya saben qué palabra no la puedo decir M prefiero verte allá arriba en el reino de Dios que con otro hombre entonces se ve que la quiso lastimar y en medio de esto llega Ricardo y la protege o sea la defiende a Maya que está embarazada encima el tema es que cuando la defiende Sebastián lo golpea fuertemente pero se van al hospital y tipo Sebastián huye el tema es que hacen la denuncia pero no lo han agarrado pero Ricardo está en el hospital cuando le preguntan al médico cómo está le dice que está bien solo va a tener una fractura por los golpes pero que se va a recuperar así que va Maya y ya está con él tipo con Ricardo y le dice que ya habló con Sebastián que igual él ya sabe porque tipo ya estuvo ahí cuando hubo este pleito ella sabe perfectamente pero finalmente estos dos terminan andando y terminan besándose y se hacen novio el tema es que en medio de esto Maya rompe bolsa y Ricardo empieza a gritar enfermera mi hija mi hija porque le dice mi hija él no es la hija de sangre pero ya sabemos perfectamente pero de igual manera bueno van las enfermeras la apoyan y la ayudan con el embarazo y nace una nena por lo que le pone del nombre de la virgen de Guadalupe y ahí termina el capítulo ahora quien sabe un finalista de esto bueno les cuento Maya se termina casando con Ricardo porque le propone matrimonio Ricardo a Maya segundo bueno por otra parte Sebastián andaba caminando y la policía pasa por el lado de él lo encuentran se lo llevan detenido y va a ir a la cárcel por la por lo que le hizo no puedo decir o sea pasaron muchas cosas tipo fractura y cosas no puedo decir entonces ustedes lo ven allá pero por eso tiene que pagar y aparte que cuando le hizo lo que le hizo a Maya a Sebastián Maya venía embarazada entonces es un delito prácticamente de homicidio entonces tiene que pagar y bueno él va a la cárcel y así terminó ese capítulo todos felices y contentos suscríbanse comparten el capítulo activen la campanita si lo quieren ver sin que aparezca yo hablando entren en el canal de YouTube de la Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar imágenes por tema de copyright ahora digamos game over a este vídeo pero suscríbanse y activen la campanita y lo diré 20 veces suscríbete 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 suscríbete